Si necesitas dinero urgente, estás en el lugar correcto, con esta oración específica, cientos de personas han cambiado sus vidas, solo con escuchar y desear con fe, transforma tu vida ahora, apenas termines, la verás actuar, recuerda, no tiene sentido hacerlo a medias, es tan potente, que está hecho por una de las personas, más ricas del mundo, oración a San Judas Tadeo, digamos una palabra muy importante, antes de empezar, atención, concentrémonos y escuchemos con toda fe, mente y corazón abiertos, San Judas Tadeo, apóstol de Cristo, y glorioso mártir, y glorioso mártir, gran intercesor, en cada problema difícil, Hoy recurro a ti, con mucha fe, para pedir tu generosa ayuda, porque me encuentro abatido, atormentado, por la falta de medios económicos, Tú eres mi querido santo, mi bendito jefe, y noble protector, acoge mi alma, y mi cuerpo, mi mente, y mi corazón, Yo, humildemente, arrodillado ante ti, te pido, por los sagrados corazones, de Jesús y María, dame una mirada compasiva, y no desperdiciéis mi oración, de corazón, para que mi confianza no sea en vano, Tú, que además de un amor singular, estaba unido por lazos, de parentesco, al divino redentor Jesús, fuente de todo bien, y es una poderosa ayuda, para los desamparados, orad por mí, santo patrón, ayúdame, para que todo, apoyado en tu valiosa intercesión, pueda recibir, una solución rápida, y eficaz, por mis agonizantes necesidades, Asegúrese de poder obtener, dinero urgente, para afrontar gastos, pagos, deudas, y poder vivir libre, y pacíficamente, Hazlo, te lo ruego, con la certeza de ser escuchado, consiga lo que tanto necesito, pregunta por lo que deseas lograr, Beato San Judas Tadeo, te honro, con especial cariño y devoción, alcánzame la presencia, y la fuerza de Dios, Protégeme, en todas las circunstancias, que tu ayuda y consuelo, nunca cesen, obtenedme, por la gracia del Señor, Jesús, María y José, liberación, prosperidad, trabajo y salud, hacer que el bienestar, se instale en mi hogar, Como expresión de cariño y reconocimiento, te prometo promover, tu auténtica devoción, y desde ahora, te agradezco infinitamente tus favores, San Judas Tadeo, glorioso apóstol, fiel servidor, y amigo de Jesús, la iglesia te honra, e invoca en todo el mundo, Como patrono de los casos desesperados, y de los asuntos desesperados, orad por mí que estoy desolado, Os ruego que aprovechéis, el privilegio que tenéis, de llevar ayuda inmediata, donde la ayuda ha desaparecido casi por completo, Asísteme, en esta gran necesidad, para que pueda recibir, los consuelos, y asistencia del cielo, En todas mis necesidades, tribulaciones, y sufrimientos, hacer su pedido, San Judas Tadeo, Siempre recordaré, este gran favor, y nunca dejaré de alabarte, y honrarte, como mi especial, y poderoso patrón, Y de hacer todo lo que esté a mi alcance, para difundir tu devoción, por todas partes, San Judas Tadeo, San Judas Tadeo, Ruega por nosotros, San Judas Tadeo, glorioso apóstol, fiel servidor, Y amigo de Jesús, la iglesia te honra, e invoca en todo el mundo, Como patrono, como patrono de los casos desesperados, y de los asuntos desesperados, Orad por mí que estoy desolado, os ruego que aprovechéis, el privilegio que tenéis, De llevar ayuda inmediata, donde la ayuda, ha desaparecido, casi por completo, Asísteme, en esta gran necesidad, para que pueda recibir, los consuelos, y asistencia del cielo, En todas mis necesidades, tribulaciones, y sufrimientos, hacer su pedido, San Judas Tadeo, Siempre recordaré, este gran favor, y nunca dejaré de alabarte, y honrarte, Como mi especial, y poderoso patrón, y de hacer todo lo que esté a mi alcance, Para difundir tu devoción, por todas partes, San Judas Tadeo, Ruega por nosotros, San Judas Tadeo, apóstol de Cristo, y glorioso mártir, y glorioso mártir, Gran intercesor, en cada problema difícil, hoy recurro a ti, con mucha fe, Para pedir tu generosa ayuda, porque me encuentro abatido, atormentado, por la falta de medios económicos, Tú eres mi querido santo, mi bendito jefe, y noble protector, Acoge mi alma, y mi cuerpo, mi mente, y mi corazón, Yo, humildemente, arrodillado ante ti, te pido, por los sagrados corazones, de Jesús y María, Dame una mirada compasiva, y no desperdiciéis mi oración, de corazón, para que mi confianza no sea en vano, Tú, que además de un amor singular, estaba unido por lazos, de parentesco, Al divino y redentor Jesús, fuente de todo bien, y es una poderosa ayuda, para los desamparados, Orad por mí, santo patrón, ayúdame, para que todo, apoyado en tu valiosa intercesión, Pueda recibir, una solución rápida, y eficaz, por mis agonizantes necesidades, Asegúrese de poder obtener, dinero urgente, para afrontar gastos, pagos, deudas, y poder vivir libre, Y pacíficamente, hazlo, te lo ruego, con la certeza de ser escuchado, consiga lo que tanto necesito, Pregunta por lo que deseas lograr, Beato San Judas Tadeo, te honro, con especial cariño y devoción, Alcánzame la presencia, y la fuerza de Dios, protégeme, en todas las circunstancias, Que tu ayuda y consuelo, nunca cesen, obtenedme, por la gracia del Señor, Jesús, María y José, Liberación, prosperidad, trabajo y salud, hacer que el bienestar, se instale en mi hogar, Como expresión de cariño y reconocimiento, te prometo promover, tu auténtica devoción, Y desde ahora, te agradezco infinitamente tus favores, para terminar con floritura, Recemos Padre Nuestro y Ave María, Padre Nuestro que estás en los cielos, Santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra, como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal, amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres, entre todas las mujeres, y bendito es el fruto, de tu vientre Jesús, Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén. Esta oración sana el alma de todo mal, y atrae toda prosperidad, salud y gracias que desea, la escucha hasta el final, y es contemplada por San Judas Tadeo, San Judas Tadeo, uno de los santos más venerados y poderosos. En medio de las batallas de la vida, encontramos consuelo y esperanza en esta sagrada oración, que se revela como una luz brillante en nuestros momentos de oscuridad, esta acción, trasciende el tiempo, y el espacio, conectándonos con la presencia divina, de San Judas Tadeo, cuya intercesión, se caracteriza, por resolver casos urgentes, imposibles, derramando bendiciones, de curación, salud, prosperidad, y dinero inmediato, sobre todos aquellos que se entregan a ella, con fervor y devoción. Hoy nos unimos, en espíritu y corazón, reconociendo la extraordinaria fuerza, de esta poderosa oración, guía nuestros pasos, llenando nuestros corazones, de alegría, paz, y prosperidad. Que esta oración sea el vehículo sagrado, que nos conduzca por un camino, de abundancia material y espiritual, revelándonos la verdadera esencia de la generosidad divina. Comencemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Oremos en profunda gratitud por tu presencia constante en nuestras vidas, y reconocemos como el santo de las causas imposibles, y con amor y compasión dirigimos a ti nuestras oraciones. En este momento sagrado, alabamos tu bondad, sabiduría, y poderosa intercesión ante Dios. En tu infinita generosidad, te pedimos ayuda en nuestra salud y dificultades económicas, y las gracias que buscamos, conscientes de que la felicidad no reside solo en el dinero. Comprendemos su necesidad para hacer frente a nuestras obligaciones y brindar consuelo a quienes amamos. Con humildad, buscamos guía para administrar sabiamente los recursos financieros que tenemos, e identificar oportunidades que apoyen a nuestras familias de manera digna. Suplicamos su especial intervención para superar las dificultades económicas, confiados en que, por su intervención, encontraremos solución a todas nuestras inquietudes. San Judas Tadeo, te pedimos ayuda para cultivar la gratitud en nuestros corazones, incluso en tiempos de escasez. Que aprendamos a valorar las bendiciones que ya hemos recibido y a compartirlas con los demás, sin importar nuestra situación financiera. Enseñanos a vivir con sencillez y generosidad, recordándonos que la verdadera riqueza está en el amor, la compasión y la fe. Amado San Judas Tadeo, confiamos en tu poderosa intercesión. Ante Dios Padre, te pedimos que nos guíes, protejas y bendigas abundantemente, no solo con recursos económicos, sino también con paz interior, salud y felicidad en nuestras vidas. Que tu luz divina continúe iluminándonos, dándonos fuerza para afrontar los desafíos y esperanza de un futuro mejor. En el nombre de Jesucristo, nuestro Señor, te dirigimos esta oración, glorioso apóstol y fiel amigo de Jesús, reconocemos tu poder e intercesión ante el Señor, honrándote como patrono de los casos desesperados y de los asuntos desesperados. Confiados en su ayuda inmediata, acudimos a usted en nuestra profunda necesidad. Te pedimos que nos asistas en nuestras angustias, consueles y ayudes con las bendiciones del cielo. En todas las dificultades, tribulaciones y sufrimientos, con fervor y esperanza, te imploramos que nos obtengas la gracia deseada, prometiendo recordar este favor que nos ha sido concedido eternamente. Te alabaremos sin cesar y nos dedicaremos a difundir tu devoción por los rincones inspirados por Cristo y guiados por el Espíritu Santo. Y guiados por el Espíritu Santo, predicasteis el Evangelio con celo y sabiduría a los persas. Escucha nuestras oraciones y obtén para nosotros los favores solicitados al Señor. Por tu intercesión, oh Dios, cuya providencia es infinita y cuya bondad es inconmensurable, acoge el testimonio de la vida de tu siervo a San Judas Tadeo. Por tu intercesión, concédenos lo que nuestra fragilidad humana no puede lograr. Ten piedad de nosotros y suple nuestras necesidades por los méritos de este fiel apóstol. Que todos reconozcan que tú eres verdaderamente la esperanza de los humildes, el defensor de los desamparados y el auxilio de quienes en ti confían. Por Jesucristo, tu Hijo, que vive contigo en la unidad del Espíritu Santo. Recuerda, oh glorioso San Judas Tadeo, devoto amigo de Jesús, que quienes acuden a ti nunca son abandonados con gran confianza, implorando su asistencia en nuestras necesidades, pidiendo ayuda en nuestro trabajo y protección para nuestra familia. Bendícenos a nosotros y a todos aquellos que invocan tu santo nombre. San Judas Tadeo, apóstol y mártir, roiga por nosotros para que seamos dignos de todas las promesas de Cristo. Recuerda, oh San Judas, querido protector, que jamás nadie te suplicó sin ser escuchado, que nadie jamás te invocó sin recibir piadosa protección en las honras más difíciles y desesperadas de nuestra vida. Confiamos en tu ayuda para suavezar nuestros pasos, afrontar las luchas más poderosas, superar los malestares de nuestros días y soportar el sufrimiento de los males que nos rodean. Te pedimos, amados San Judas Tadeo, que nunca nos abandones, protegiéndonos contra los insultos, calumnias y mezquinos ataques de nuestros enemigos. Tú, que eres el santo de los desesperados, vela por nosotros e intercede ante nuestro Señor Jesucristo, para que nuestras vidas sigan el camino de la luz, alejándonos de la desilusión y del dolor. San Judas Tadeo, te dirigimos nuestras palabras llenas de esperanza y confianza, suplicando tu divina intercesión en medio de nuestras urgentes dificultades financieras. Le pedimos humildemente que nos brinde la asistencia necesaria para garantizar un futuro estable y próspero. En nuestro corazón depositamos nuestra fe, sabiendo que tú, glorioso patrono de los casos especiales y difíciles, eres capaz de alcanzar las gracias que tanto necesitamos. Dios, te agradecemos profundamente por el favor concedido y alabamos a Dios por tu benevolente existencia. En nuestras vidas prometemos con plena gratitud compartir nuestra devoción con todos aquellos a quienes podamos llegar, difundiendo así el milagro de tu intercesión. Que tu poder, San Judas Tadeo, traiga la bendición de una asistencia financiera inesperada y urgente, iluminando nuestro camino y brindando la seguridad tan anhelada. San Judas Tadeo, santo patrón de los casos, desesperados y de los asuntos desesperados, ruega por nosotros. Amén. Y mientras me encontraba sumergido en estos pensamientos, me di cuenta que los milagros no están condicionados a una cierta cantidad de tiempo en la fe o una perfecta forma de vivir. Los milagros en realidad están arraigados a una profunda gracia y misericordia de Dios, disponible para todos aquellos que ciertamente se acercan a Dios. Reflexione en la historia bíblica del hijo pródigo, quien después de haber desperdiciado su herencia y vivido una vida desenfrenada, decidió regresar a su padre. El padre, al verlo de lejos, corrió hacia él, lo abrazó y celebró. El padre no esperó a que su hijo tuviera años de rectitud antes de bendecirlo o mostrarle su amor. Simplemente lo amó en su estado actual. Este relato me recordó que, de la misma forma, Dios no espera que alcancemos la perfección para intervenir en nuestras vidas. No espera que tengamos todas las respuestas o que tengamos todo resuelto. Él, en su infinita comprensión y amor, simplemente espera que vayamos a él. Que depositemos nuestra confianza en su gracia y que lo reconozcamos como nuestro padre sagrado. Por lo tanto, aunque las circunstancias actuales puedan parecer desalentadoras y nuestros problemas insuperables, recordemos que servimos a un Dios de milagros. No importa cuán grandes o pequeños sean nuestras necesidades sean nuestras necesidades. Él está listo y dispuesto a actuar en nuestro favor. No porque hayamos alcanzado algún nivel espiritual elevado, sino porque somos sus hijos amados. Así que, la próxima vez que te encuentres en medio de la tormenta, recordando que pareciera que todo está en tu contra, levanta tus ojos, extiende tus manos y dirige tu corazón a aquel que puede transformar tu situación, no por lo que hayas hecho o dejado de hacer. No por lo que hayas hecho o dejado de hacer, sino porque eres su amado hijo y él siempre estará allí, listo para obrar el milagro que necesita. Bueno, la palabra de Dios nos recuerda en Filipenses capítulo 4, verso 19. Así que mi Dios les proveerá de todo lo que necesiten, conforme a las gloriosas riquezas que tienen en Cristo Jesús. Cuando conocí a Jesucristo, pensaba que para ser digno de ese llamado, debía hacer tantas cosas para alcanzarlo, para estar cerca de él, que implicaría dejar la vida que llevaba y dedicarme a hacer no sé qué cosas, y que entonces se me notara que ahora formaba parte de los herederos del reino de los cielos. He aprendido que Dios usa personas para hacernos llegar la provisión, que nunca se ha visto que se abra el cielo y que desde allí caiga lo que estamos necesitando, y podamos decir entonces que hemos recibido la provisión sobrenatural. Yo he experimentado ese milagro, he visto como a través de personas que jamás imaginamos, Dios trae la bendición a nuestro hogar. Sí lo que es, en medio de la necesidad, poder tener las cuentas al día, pagar el semestre de la universidad, y que en nuestra alacena haya alimento. Al meditar sobre estas verdades, es evidente que el camino hacia la provisión, paz y reposo que ansiamos no se encuentra en nuestras capacidades humanas, sino en una fe firme y dedicada en Dios. Es una fe que trasciende lo que nuestros ojos pueden ver o lo que nuestras mentes pueden comprender. Es una fe que no se desvanece ante las adversidades, sino que se fortalece y se arraiga aún más. En las promesas de Dios, en esos momentos de duda, cuando el enemigo intenta sembrar pensamientos de derrota, miedo y preocupación. Esto es fundamental, preocupación. Es crucial recordar las incontables veces que Dios ha actuado en nuestro favor, pues cada testimonio en nuestras vidas, cada victoria pasada, es una muestra del poder y la felicidad de Dios. Estas experiencias sirven como monumentos que nos recuerdan que no estamos solos, y que el mismo Dios que nos ha sostenido en el pasado lo hará de nuevo. Es más, cuando enfrentamos desafíos y nos encontramos en medio de la tormenta, es precisamente ahí donde nuestra fe tiene la oportunidad de brillar con más intensidad al resistir la tentación de dejarnos llevar por el temor y en su lugar optar por aferrarnos a las promesos. Ahí estamos ejercitando una fe activa, una fe que se nutre de la esperanza en Cristo. Así que, querido hermano, hermana, te animo a que en los momentos difíciles no te rindas, al contrario, que tu fe sea el escudo que te protege, la luz que guíe tus pasos y el ancla que mantenga firme tu alma. Y recuerda siempre que el Dios Todopoderoso, que nos prometió nunca dejarnos ni desampararnos, está a nuestro lado, esperando con brazos abiertos para que corramos hacia Él y experimentemos su amor inagotable, su paz incomparable y su provisión sobrenatural. Él es fiel y nuestra fe en Él nunca será en vano. Entonces, oremos al Padre con fe, sin dudar, para que todo aquello que ahora no vemos, todo lo que Dios nos ha prometido llegue, pero también podamos soltar la angustia, la ansiedad en medio de la espera. La paz que sólo Dios puede darnos y que sobrepasa todo entendimiento no viene de las cosas que tenemos o de cómo vivimos, ella viene de vivir la palabra de Dios. Es tiempo de reconocer la soberanía de Dios y comprender su naturaleza. Es el tiempo de poder experimentar su amor, ese que fortalece nuestra fe. ¿Hay esperanza? Sí, hay esperanza. Por fe en Cristo Jesús, orimos. Amado Padre Celestial, te damos gracias por todo tu amor y tu cuidado. Ponemos en tus manos todas nuestras necesidades y confiamos en que eres un Padre bueno, cuya misericordia ya fue renovada para nosotros en esta mañana y descansamos sabiendo que en tu nombre poderoso nunca nada nos faltará. Gracias, Señor, por todas las gloriosas riquezas que nos has dado por medio de Cristo Jesús. Eres poderoso y nos das la confianza de descansar en tu incomparable amor. Hoy escogemos descansar en tu perfecta voluntad. Creemos en tu palabra y declaramos que por el poder de nuestro Señor Jesucristo, suplirás todas nuestras necesidades. Cristo es completamente igual a Dios y reina sobre todos los espíritus que tienen poder y autoridad. A ustedes no les falta nada, pues están unidos a Cristo. Gracias, Padre, porque aunque no veamos aún esos milagros, sabemos que estás obrando a nuestro favor. Hoy decidimos confiar en tus promesas. Descansamos en el amor de tu amado Hijo, nuestro Señor Jesucristo, quien vive y reina para siempre. Gracias, Señor, porque al creer en Jesús podemos mantener firme la esperanza de que, a través de Él, nos mantenemos unidos a tu amor. Y que la provisión sobrenatural llega sobre nuestra vida. Alabado sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, pues Él es el Padre que nos tiene compasión y el único que siempre nos consuela en todos nuestros sufrimientos. Para que nosotros podamos consolar también a los que sufren, dándoles el mismo consuelo que el Dios nos ha dado a nosotros. Señor, enséñanos a hacer tu voluntad, porque tú eres nuestro Dios. Que tu buen Espíritu nos guíe por terrenos y obstáculos. Te rogamos que nos bendigas, que te quedes junto a nosotros. Líbranos de todo mal y no permitas que pasemos sufrimiento. Y ahora, Señor, tomamos esta promesa que nos has dado a través de Salmos capítulo 37 versos 18 y 19 y la declaramos a diario con nuestra boca, creyéndola en nuestro corazón, porque tu palabra se cumple en nuestra vida. El Señor protege la vida de los íntegros y su herencia dura para siempre. En tiempos difíciles serán prosperados. En épocas de hambre tendrán abundancia. Hemos orado al Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo y con la presencia de tu Espíritu Santo en medio de nosotros. Bendiciones. Hoy Dios te invita a descansar en la seguridad de su presencia protectora que te mantiene a salvo. Deja que sus promesas de protección te fortalezcan y te consuelen. En estos tiempos de crisis mi invitación es que te refugies más y más bajo el abrigo del Señor y bajo la sombra del Todopoderoso, poniendo toda tu confianza en Él. Quizás estés tentado a buscar refugio en personas, dinero, éxito y buena salud. Esas son bendiciones que Dios nos da como añadidura cuando buscamos primeramente su reino y su justicia. Pero no debes aferrarte ni descansar en ellas, porque en cualquier momento pueden desvanecerse instantáneamente. En cambio, la infinita protección que Dios nos ofrece, refugio y sombra al abrigo de sus alas, está disponible para aquel que quiera habitar en su presencia. No solo visitar su presencia cuando estamos en problemas, sino habitar en su presencia. Por eso, lo mejor que puedes hacer, la mejor decisión que puedes tomar en estos tiempos, es poner toda tu confianza en Dios. No en las circunstancias que amenazan con hundir nuestra barca, sino puestos en los ojos de Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Como dijo el salmista en el Salmo 118, versos 8 y 9, es mejor refugiarse en el Señor que confiar en el hombre. Es mejor refugiarse en el Señor que fiarse de los poderosos. Salomón, el más sabio de todos los hombres, escribió, el que confía en sus riquezas, se marchita. Cada vez que empieces a sentirte ansioso, deja que esas sensaciones te sirvan como advertencia de que estás poniendo tu confianza en el lugar equivocado. Entonces, detente y escucha tus pensamientos preocupados. Y en su lugar, deja que Dios hable a tu corazón con la verdad de su palabra y descansa en Dios. Él es el único que es totalmente confiable. Luego, vuelve tu atención a Él y dile con todo tu corazón, Señor, Tú eres mi refugio, mi fortaleza, en quien confío. Vamos para subsistir. Dios quiere hablarte y decirte, no temas, yo estoy contigo, no te dejaré ni te abandonaré. En esta porción de las Sagradas Escrituras encontramos la historia de un hombre llamado Juan el Bautista, quien debido a las circunstancias de la vida, la deuda y la incertidumbre habían invadido su corazón y sus pensamientos. Acompáñame en esta lectura bíblica que encontramos en el Evangelio de Mateo, capítulo 11, versos 1. Cuando Jesús terminó de dar sus instrucciones a sus doce discípulos, se fue de allí a enseñar y a predicar en otros pueblos. Juan estaba en la cárcel, y al enterarse de lo que Jesús estaba haciendo, envió a sus discípulos a que le preguntaran, Juan, ¿eres Tú, Hijo? ¿Eres Tú el que ha de venir, o debemos esperar a otro? Les respondió Jesús. Vayan y cuéntenle a Juan lo que están viendo y oyendo. Los ciegos ven, los cojos andan, los que tienen lepra son sanados, los sordos oyen, los muertos resucitan, y a los pobres se les anuncia las buenas nuevas. Dichoso el que no tropieza por causa mía. Juan el Bautista, abatido en la cárcel y cuestionando su fe, se hacía preguntas tales como, ¿será Jesús el Mesías? ¿Habré creído y trabajado arduamente? ¿En vano por mi Maestro? ¿Será su palabra verdad? ¿Será este lugar tenebroso mi recompensa final? ¿O responder al llamado de Dios? Tal vez haya muchas preguntas que pasen por la mente de los que no han escuchado la palabra de Dios. Que pasen por tu mente como, ¿será Jesús realmente el Salvador? ¿Habrá Él perdonado mis pecados? ¿Será que puedo confiar plenamente en la Biblia? ¿Será verdad eso de que resucitaré de entre los muertos? ¿Me espera el cielo más allá? ¿Será que todo lo que creo no es más que una cruel ilusión? Todos los seres humanos nos hacemos estas preguntas, especialmente en estos días oscuros. Cuando las circunstancias traen consigo decepción, cuando parece que nuestras vidas no van a tener un final feliz. Cuando pasamos por la etapa del cuestionamiento, pareciera que fuera el fracaso de nuestra fe. Pero no lo es, sino más bien pruebas a nuestra fe. Y se puede responder a la manera de Juan el Bautista. Si sientes que no sabes qué hacer, a dónde ir, qué rumbo tomar, hoy te invito a que vengas a los brazos del Espíritu Santo y le digas, sopla Espíritu de Dios de los cuatro vientos, y Él te guiará a toda la verdad, no importando qué tanto te abrume la duda. Él todo lo deja ver con claridad. Juan capítulo 16 verso 13 dice, Pero cuando venga el Espíritu de la verdad, Él los guiará a toda la verdad. Debemos llevarle nuestras dudas a Jesús. Él restaurará la confianza que desean nuestros corazones. Recuerda, Jesús no abandonó a Juan en su duda. Él también estará contigo en medio de cualquier incertidumbre. Así como Jesús le hizo llegar la noticia de los milagros a Juan el Bautista, también tiene la buena noticia para ti, que sus milagros están vigentes para todo aquel que tiene su esperanza. Él también estará contigo en medio de cualquier incertidumbre. Padre celestial, en este momento donde la duda invade mis pensamientos, oro, que tu luz venga sobre mí y alumbre mis tinieblas. Sigo creyendo que tú eres mi Salvador, que creer y trabajar en ti no es en vano, que no olvidas la obra ardua que he hecho para ti. Mi Maestro, confío plenamente en lo que dice la Biblia, la palabra de Dios, mi viente. Vale la pena, Padre eterno. Sé que mi causa está delante de ti y mi recompensa con Dios. No importa que la cárcel de la duda y la incertidumbre turbe mis pensamientos, le hablo a mi alma para que espere en ti. Dios mío, en ti confía mi corazón. Mi Dios, en ti reposa mi alma. Decido descansar en ti, porque tú eres mi luz en medio de la oscuridad. Aunque las circunstancias digan a mi mente que mi Redentor me dejó. Tu palabra dice, ¿se olvidará la mujer de lo que dio a luz para dejar de comparecerse del hijo de su vientre? Aunque ella lo olvide, yo nunca me olvidaré de ti. Gracias, Padre bueno. Porque aunque muchos me abandonen en medio de la duda, tu palabra dice que tú nunca te olvidarás de mí, Señor Jesús, así como estuviste con Juan el Bautista en la confusión. Tu mano de amor y misericordia me acompañarán en medio de ella y me llevarás a un puerto seguro. Amén y Amén. ¿Has escuchado hablar de la ley de atracción? Hay algo aún más potente que se oculta en las enseñanzas de Connie Méndez. La oración metafísica, su sabiduría nos enseña que no sólo atraemos con el pensamiento, sino con la vibración emocional y espiritual que emanamos. ¿Quieres experimentar una avalancha de prosperidad en tu vida? Te advierto, prepara tus manos y tu corazón, porque esta oración metafísica que estás a punto de descubrir tiene el poder de atraer una riqueza tan grande que podrías sentirte abrumado. Cuando hablamos de riqueza, no sólo nos referimos al dinero, aunque sí, este fluirá hacia ti de formas que jamás habrías imaginado. Pero también hablamos de riqueza en experiencias, oportunidades y bendiciones. Méndez siempre sostuvo que al alinearnos con las leyes universales, manifestamos con una rapidez asombrosa. ¿Estás listo para asumir la responsabilidad de toda esta abundancia? ¿Estás preparado para ser el canal a través del cual fluye no sólo hacia ti, sino hacia todos a tu alrededor? Si es así, sumérgete en las enseñanzas de Connie Méndez. Haz tuya esta oración metafísica. Observa cómo, casi como magia, cambia todo ante tus ojos. Sólo recuerda, lo que viene fácil, puede irse fácil. Así que usa esta riqueza con sabiduría, gratitud y propósito. El universo aguarda tu llamado, divina fuente de todo lo que es. Me presento ante ti con la sinceridad de mi alma y la claridad de mi corazón. Siento cómo tus energías universales me envuelven, acariciando cada rincón de mi ser, recordándome quién soy realmente y el poder que reside en mí. En este espacio sagrado, lleno de luz y amor, donde reconozco mi verdadero yo. Esa chispa divina que siempre ha sido parte de tu inmenso cosmos. Cada vez que inhalo, percibo la esencia misma de la abundancia que fluye hacia mí como una brisa suave, pero constante. Es una sensación embriagadora que me llena de esperanza y certeza. La fe inquebrantable que llevo dentro se fortalece, convirtiéndose en una fuerza inamovible. Esta fe me dice que todo lo que deseo, todo lo que anhelo está a punto de manifestarse en mi realidad. Puedo sentirlo en cada fibra, en cada célula, en cada pensamiento que cruza mi mente. Al evocar estas palabras y conectar con este momento sagrado. Siento una oleada de motivación y seguridad. No es simplemente un deseo pasajero o una ilusión fugaz. Es una certeza arraigada en lo más profundo de mi ser. La prosperidad no es solo un concepto o una meta lejana, sino una realidad que ya está en camino, listo para florecer en mi vida. Con cada latido de mi corazón, me siento más alineado con esta vibración elevada, sabiendo que el universo y yo somos uno. Trabajando juntos en armonía para manifestar mis más preciados sueños. Cada vez que tomo una bocanada de aire, es como si inhalara pequeños destellos dorados que penetran en lo más profundo de mi ser. Estos destellos, cargados de energía positiva y abundancia, brillan con una intensidad que no había experimentado antes. Siento cómo me nutren, cómo llenan cada espacio vacío con una promesa de riqueza y prosperidad. Es una sensación casi mágica, como si estuviera tocando el mismo tejido del universo, conectándome con su generosidad infinita. En el ojo de mi mente, observo cómo esta energía se transforma en imágenes vívidas de los ríos caudalosos de monedas, billetes y oportunidades. No es solo una fantasía, es una proyección de lo que está por venir. Imagino cómo estos ríos serpentean a través de paisajes vastos y desconocidos, reuniendo a su paso todas las bendiciones y regalos que el universo tiene para ofrecer. Es una corriente inagotable de abundancia que se dirige directamente hacia mí, guiada por mi intención y deseo. Y a medida que esta ola de riqueza me alcanza, no se detiene en mí. Como un río que riega las tierras a su paso, esta abundancia se extiende, tocando las vidas de quienes me rodean. Puedo ver sonrisas, sentir gratitud y presenciar el cambio positivo que se genera en mi entorno. Es una reafirmación de que al prosperar yo, también lo hace mi comunidad, creando un círculo virtuoso y gratitud que fortalece los lazos y enriquece las almas. Cada vez que pronuncio estas palabras, siento un calor reconfortante que irradia desde el centro de mi pecho, envolviendo todo mi ser. Es como si una chispa divina se encendiera dentro de mí, iluminando cada rincón oscuro y disipando todas las dudas y temores. Esta chispa, alimentada por mi fe y convicción, crece en intensidad, convirtiéndose en una llama ardiente que simboliza mi poder interno y mi capacidad para atraer la abundancia. Soy un imán para la abundancia. Con cada repetición, imagino un campo magnético a mi alrededor, atrayendo hacia mí todo lo que deseo, oro, plata, oportunidades y bendiciones. Todos convergen en hacia mí, como motas de polvo atraídas por un imán potente, puedo ver en mi mente, con vívida claridad, como cada aspecto de mi vida se enriquece, como se materializan mis sueños y metas financieras, uno tras otro, en un desfile incesante de prosperidad. Por último, al declarar mi apertura y receptividad, me visualizo con los brazos extendidos, listo para recibir todo lo que el universo tiene para ofrecer. No hay barreras, no hay resistencias, solo una conexión pura y sincera con la fuente. Siento como el universo responde a mi llamado, enviando riquezas en mi dirección. Esta sensación de plenitud y gratitud me inunda, reafirmando mi creencia en el poder de mis palabras y en la magia de la co-creación. Cada vez que envío mi gratitud al universo, siento una oleada de energía positiva, que me envuelve, similar a un cálido abrazo. Imagino estas bendiciones que están por llegar, visualizándolas como destellos luminosos en el horizonte, acercándose cada vez más a mí. Mi corazón late con expectación y alegría, sabiendo que todo lo que he pedido y más está siendo preparado para mí. Al expresar mi agradecimiento, veo como el universo se expande, abriendo caminos y allanando obstáculos. En este proceso, me reconozco como un canal de bondad y prosperidad. Me comprometo a ser un embajador de la generosidad, visualizando como cada acto de bondad que realice, con la abundancia que recibo, se multiplica, creando un ciclo infinito de amor y gratitud. Cada vez que comparto, imagino un hilo dorado que conecta corazones, fortaleciendo la red de amor y compasión en el mundo. Al cerrar esta oración, siento un profundo sentido de paz y certeza, me visualizo de pie en un espacio sagrado, con un halo de luz rodeándome. Siento testigo de cómo las puertas del universo se abren. En respuesta a mis palabras, el aire se siente más ligero y una sensación de alegría. Me llena desde la punta de los pies hasta la coronilla. Con profundo respeto y amor, proclamo mi verdad y me alineo con la vibración de la abundancia infinita. Yo soy abundancia y en este estado de éxtasis y reconocimiento sellamos nuestra co-creación con un profundo y resonante. Amén. En este momento, te encuentras en un umbral excepcional, uno que muy pocas personas tienen la fortuna de cruzar. Te hallas a tan solo unos minutos de descubrir una poderosa clave, una que puede desbloquear puertas hacia una riqueza y prosperidad inimaginables. Imagina que en apenas ocho minutos, a través de una oración metafísica inspirada en las enseñanzas de Connie Méndez, puedes iniciar un cambio en tu vida. Sí, tan solo en ocho minutos puedes empezar a atraer la riqueza hacia ti. Este es un secreto que muchos desearía conocer y que ahora está en tus manos. La oración metafísica que vas a aprender es una herramienta poderosa de transformación y manifestación. Al pronunciarla, estarás alineando tu energía con la abundancia del universo conectado con la energía de la riqueza infinita. Pero, ¿cómo puede algo tan sencillo ser tan efectivo? La respuesta radica en el poder de tus intenciones y la vibración de tus palabras. Universo infinito, fuente de riqueza y abundancia. En los próximos ocho minutos, me centro profundamente en tu energía poderosa y generosa. Con cada respiración, me sintonizo más estrechamente con la vibración de la abundancia. Una abundancia infinita que fluye a través de todo el cosmos. Me sumerjo en la conciencia de que soy parte integral de este universo próspero. Un universo donde la riqueza y la plenitud no son meras posibilidades, sino realidades, sino realidades presentes y accesibles. En este momento de concentración y conexión, siento como mi ser se alinea, que generan prosperidad y éxito. Acepto que, en este breve pero intenso periodo, se activa en mí una corriente magnética de atracción hacia la prosperidad y la abundancia. Esta corriente no es una creación de mi imaginación, sino una fuerza real y tangible que comienza a obrar en mi vida. Imagino esta energía como un imán poderoso, atrayendo hacia mí todas las formas de riqueza que el universo tiene para ofrecer. En estos minutos, cada pensamiento de prosperidad, cada visión de éxito y cada sentimiento de gratitud, actúan como catalizadores, intensificando esta corriente magnética que me conecta inextricablemente con la abundancia del universo. En el primer minuto, respiro profundamente, sintiendo como cada inhalación trae consigo una sensación de paz y claridad. Con cada exhalación, libero cualquier pensamiento de duda o preocupación que pueda nublar mi mente con la luz de la certeza y la positividad. Mientras limpio mi mente de distracciones y ruidos, me enfoco en un estado de receptividad, preparándome para recibir la riqueza y la abundancia que el universo tiene reservada para mí. Esta preparación mental y espiritual es crucial, ya que establece el tono para la experiencia transformadora que está a punto de comenzar. Me preparo para recibir la riqueza que el universo tiene para ofrecer. Siento una creciente sensación de anticipación y emoción. Estoy a punto de embarcarme en un viaje de manifestación. Un proceso donde mis pensamientos y deseos más profundos comienzan a alinearse con las posibilidades infinitas que el universo ofrece. Entiendo que esta preparación es más que un simple ejercicio de relajación. Es un acto sagrado de abrirme a las bendiciones y oportunidades que me esperan. En este estado de preparación estoy afirmando mi disposición a aceptar la abundancia en todas sus formas. Con los ojos de mi mente pinto un cuadro vívido y detallado de lo que significa la prosperidad. Para mí veo claramente el dinero no solo como una cifra en una cuenta bancaria, sino como una energía que fluye hacia y a través de mi vida. Facilitando experiencias, oportunidades y alegría. Imagino los recursos que necesito y deseo, presentándose no solo en cantidades adecuadas, sino en abundancia. Esta visualización es como un ensayo de la realidad que estoy llamando en mi existencia. Es un acto de creación donde cada detalle que imagino se arraiga más profundamente. En el campo de las posibilidades veo el dinero y los recursos fluyendo hacia mí fácil y libremente. En esta visualización no hay obstáculos ni barreras. Hay un camino claro y abierto por donde la riqueza llega. Me imagino recibiendo estos recursos con gratitud y sabiduría. Usándolos no solo para mi beneficio y disfrute, sino también para el de los demás. Además, esta corriente de abundancia no es unidireccional. Es un flujo dinámico que permite dar y recibir con equilibrio y armonía. En este segundo minuto, refuerzo la idea de que estoy en perfecta sintonía con la energía de la prosperidad y que el universo me apoya generosamente en mis aspiraciones y necesidades. En el tercer minuto, con una convicción cada vez más profunda, afirmo Yo soy un imán para la riqueza. Esta afirmación no es solo una colección de palabras, sino una poderosa declaración de mi realidad. Con cada repetición, me impregno más de esta verdad. Sintiendo como mi energía se ha convertido en una realidad y que el universo me apoya generosamente en mis aspiraciones y necesidades. En este segundo minuto, refuerzo la idea de que estoy en perfecta sintonía con la energía de la prosperidad y que el universo me apoya generosamente en mis aspiraciones y necesidades. Con cada repetición, me alineo con las frecuencias de la prosperidad y la abundancia. Estas palabras resuenan en mi ser, reafirmando mi capacidad innata de atraer riqueza en todas sus formas. Al decir, yo soy un imán para la riqueza, estoy reconociendo y activando mi poder personal para atraer no solo dinero, sino todas las formas de valor y recursos que enriquezcan mi vida. Al afirmar que todo lo que necesito y deseo viene a mí, naturalmente refuerzo la idea de que el universo trabaja en armonía con mis deseos. Esta frase es un recordatorio de que no tengo que luchar ni esforzarme excesivamente para conseguir lo que deseo. En lugar de eso, confío en que el flujo natural del universo me proporcionará lo que necesito en el momento adecuado. Esta confianza elimina la ansiedad y la duda, reemplazándolas con una sensación de seguridad y serenidad. Con cada repetición de esta afirmación, me siento más en sintonía con el ritmo natural de la vida, confiando en que todas mis necesidades y deseos serán satisfechos. Durante el cuarto minuto, me sumerjo en un estado de profunda gratitud, un sentimiento que inunda cada parte de mi ser. Esta gratitud no es solo por lo que tengo en mi vida en este momento, sino también por la riqueza que sé que está en camino. Siento un agradecimiento sincero y abrumador por todas las bendiciones financieras que el universo ha alineado para mí al expresar mi gratitud por la abundancia que se aproxima. Fortalezco mi conexión con la fuente de toda prosperidad y me abro aún más a recibir las bendiciones que están destinadas para mí. Agradezco al universo por las bendiciones financieras presentes y futuras. Esta gratitud abarca no solo las ganancias tangibles y los recursos materiales, sino también las experiencias enriquecedoras, las oportunidades de crecimiento y las relaciones que aportan valor a mi vida. Ahora reconozco que la riqueza no se limita a los aspectos monetarios, incluye una plenitud y una satisfacción en todas las áreas de mi existencia. Al agradecer tanto por lo que ya he recibido como por lo que está por venir, me mantengo en un estado de receptividad y expectativa positiva, consciente de que el universo está constantemente trabajando para satisfacer mis necesidades y deseos de formas que a veces pueden ir más allá de mi comprensión actual. En el quinto minuto dirijo conscientemente mi energía hacia el cultivo de la confianza y la fe. Estos no son meros conceptos abstractos, sino fuerzas vivas dentro de mí que fortalecen mi conexión con el universo. Con cada respiración me sumerjo más profundamente en la convicción de que el universo no solo escucha mis deseos, sino que está activamente trabajando para cumplirlos. Esta confianza no surge de la ingenuidad o del deseo ciego, se basa en un entendimiento profundo de las leyes universales de la atracción y la manifestación. Al abrazar esta fe, reconozco que cada pensamiento que albergo, cada palabra que pronuncio y cada acción que tomo son las leyes universales que yo tomo. Son parte de un proceso co-creativo con el universo para manifestar mi prosperidad. Esta fe y confianza se fortalecen aún más al recordar y reconocer los momentos en los que he experimentado la generosidad del universo. Al reflexionar sobre estas experiencias pasadas de abundancia, ya sean grandes o pequeñas, fortalezco mi creencia en la capacidad del universo para satisfacer mis deseos actuales y futuros. Me aferro a estos recuerdos como una evidencia de la capacidad del universo para proveer. Me inspiro en ellos para mantener una actitud de esperanza y positividad. Este reconocimiento de la abundancia pasada actúa como un catalizador, aumentando mi confianza y fe en que los deseos que mantengo ahora también se materializarán en mi realidad. Durante el sexto minuto, conscientemente me abro para recibir todas las formas de riqueza que el universo tiene reservadas para mí. Esta apertura es más que una mera expectativa, es una actitud activa de receptividad. Me imagino como un recipiente abierto y listo para ser llenado con las bendiciones de la abundancia. Acepto la riqueza no solo como una posibilidad, sino como una realidad inminente. Esta aceptación implica una liberación de cualquier resistencia o creencia limitante que pueda haber impedido en el pasado que la abundancia fluya libremente hacia mí. En este momento, cualquier noción de indignidad, duda o miedo se disipa dejando espacio solo para la certeza de que soy merecedor de la prosperidad que el universo está listo para entregar. Esta apertura a recibir va acompañada de un profundo crecimiento de la riqueza que llega a mí en el momento perfecto. Y de la manera perfecta, confío en el tiempo y los métodos del universo, sabiendo que cada aspecto de mi vida se desarrolla según un plan divino y perfecto. Esta confianza me libera de la ansiedad por el cuándo y el cómo de la manifestación de la riqueza. En lugar de preocuparme por detalles y el cronograma, mantengo mi enfoque en mantener una vibración alta y una expectativa positiva. Acepto que la riqueza puede llegar de maneras inesperadas y a través de canales sorprendentes y me mantengo abierto a la multitud de formas en que el universo puede elegir expresar su generosidad. En el séptimo minuto, dedico toda mi atención y energía a visualizar cómo esta riqueza que estoy atrayendo impacta positivamente en mi vida y la de quienes me rodean. Imagino con claridad, imagino con claridad, cómo el aumento de la abundancia en mi vida se traduce en una serie de cambios y mejoras tangibles. Visualizo no solo la seguridad y el confort que esta riqueza me proporciona, sino también cómo me permite ampliar mis horizontes, explorar nuevas oportunidades y realizar mis sueños más profundos. Esta visualización es rica en detalles, veo las sonrisas de mis seres queridos, siento la satisfacción de lograr mis metas personales y profesionales. Y experimento la alegría de vivir sin las restricciones financieras que antes me limitaban. Además, en esta visualización me enfoco en cómo puedo utilizar esta riqueza para beneficiar a otros. Imagino cómo me permite compartir generosamente, ya sea apoyando a familiares y amigos, contribuyendo a causas y comunidades que me importan, o simplemente extendiendo actos de bondad y generosidad en mi vida diaria. Visualizo el impacto positivo que mi prosperidad tiene en los demás. Además, cómo les ayuda a crecer, a prosperar y a encontrar su propia felicidad y éxito. Esta parte de mi visualización es profundamente gratificante, ya que reconozco que la verdadera riqueza se encuentra no sólo en acumular para uno mismo, sino en tener la capacidad de contribuir al bienestar y la prosperidad de otros. En el octavo y último minuto de esta práctica transformadora, me concentro en sellar esta oración con una profunda sensación de paz y certeza. Esta paz no es una simple tranquilidad pasajera, es una comprensión profunda y un reconocimiento de que todo está en un orden perfecto. En este estado de serenidad, siento que todas las peticiones y visualizaciones que he puesto en el universo han sido recibidas y están siendo procesadas. Esta sensación de paz me envuelve completamente, proporcionándome un profundo confort emocional y espiritual. Siento que todo lo que he pedido y todo lo que necesito está siendo atendido no por fuerza o esfuerzo, sino por la gracia y la generosidad del universo. Además, en este momento crucial, siento en mi corazón que la riqueza está ahora más cerca que nunca. Esta no es solo una esperanza o un deseo, es una certeza que resuena en cada célula de mi ser. Siento una conexión inquebrantable con la fuente de toda abundancia y esta conexión me asegura que la manifestación de mis deseos de prosperidad es inminente. Esta certeza es como un ancla manteniéndome firmemente arraigado en la fe y la confianza independientemente de la situación. A medida que termino esta oración, llevo conmigo esta sensación de certeza, permitiéndole guiar mis pensamientos y acciones. Mientras avanzo en mi día a día, consciente de que la riqueza en todas sus formas está llegando a mí, cumpliendo la promesa de abundancia y prosperidad que el universo tiene para cada uno de nosotros. Culmino esta oración con una sensación de cumplimiento y expectativa, sabiendo que en estos ocho minutos he alineado mi energía con la de la abundancia universal. Confío plenamente en que la riqueza está en camino hacia mí gracias a la poderosa conexión que he establecido con el universo.